El día de hoy vamos a hablar sobre Claude de Nuit Siage Si señores y señores, esto es una fraganza increíble Este es un perfume que clona a la famosísima Creed Silver Mountain Water Y lo hace de forma estupenda, así que comencemos Vamos a comenzar este video diciendo que esto es una explosión Un cóctel de jazmín, iris, sándalo, cedro, notas maderadas, notas frutales, lima, lima ácida, limón, bergamota Esto es un perfume increíble, de verdad, la primera vez que yo la adquirí Digamos que no me convenció mucho Fue como que, mmm, es rica, pero No es mi pedazo de pastel, no es lo mío Conforme la fui usando, entendí la belleza de esta fragancia Lo hermosa, lo bien lograda que es, lo bien mezclada que está Y el día de hoy me atrevo a decir que es una de mis fragancias unisex favoritas dentro de mi colección Y un perfume increíble para los climas frescos, elegantes, ocasiones puntuales Donde quieras marcar presencia, pero no con un aroma, digamos que sea invasivo Un aroma sutil y que sea riquísimo Club de Noite Intense, Club de Noite Intense, la costumbre Club de Noite Siache Esto es un video corto, porque ya la fragancia la conozco bien La he usado bastante, verdad, la he usado muchísimo Que al principio pensé que no la iba a usar casi, de verdad La primera vez que la hablí fue como que No es lo mío, no es lo mío, no es lo mío Pero le empecé a dar oportunidades y wow La fragancia me fue enamorando cada vez más y más y más y más Vamos a entrar en términos, en tema ya de proyección, duración, cumplidos Esto es una fragancia que se ha ganado muchísimo cariño de la gente Que le encanta la Creed Porque se queja muchísimo que ya Creed no dura ni proyecta absolutamente nada Silver Mountain Water A diferencia de Siache, que esto es una bomba Bueno, como Armaf siempre hace sus perfumes Esto es una bomba de proyección y duración Esto es una fragancia que en mi piel sobrepasa las 10 horas Sí, señores y señores, es una fragancia fresca Pero fácil, fácil, fácil pasa las 10 horas en mi piel Tiene su tonalidad dulce, que se lo dan ya las... Me atrevería a decir que el iris, las notas ya de rosa, el cedro También el almíscle, que tiene almíscle que es el que le hace toque polvoso y dulzón Conforme la fragancia va secando Pero es una fragancia que dura muchísimo Proyecta, proyecta muy, muy bien las primeras 3 horas De verdad que es una fragancia que se atomizan 3, 5 sprites Y llena un cuarto de forma fenomenal Una fragancia que por donde ustedes estén pasando va a dejar una muy buena estela Una estela riquísima, de verdad que es una fragancia que me ha traído cumplidos Bueno, lo pasemos más adelante Es una fragancia que uno deja estela de verdad increíble Ahora sí, bueno, cumplidos Esta fragancia me ha dejado muy buenos cumplidos Sí, debo decir que tanto yo como mi esposa Hemos estado usando esta fragancia Y la disfruto muchísimo más en ella Y me he dado cuenta que le han dado más cumplidos a ella que a mí He recibido un par de cumplidos con esta fragancia Pero no cumplidos nada locos Y no dicen, que huele rico, huele sabroso Ay, que huele rico huele Ese tipo de cumplidos, nada loco, nada de otro mundo Qué perfume traes, que nada No es una fragancia por la que te paren para apuntar De qué perfume traes Por lo menos en mí Pero a mi esposa sí le han traído muy buenos cumplidos En líneas generales, muchachos Esto es un tremendo clon Otra es la Zermatt, de verdad que para mí Zermatt Tiene muy buenas imitaciones, clon, inspiraciones Como le quieran decir Y con este no decepciona Por eso tiene la fama que tiene Porque es un muy buen perfume Y hace las cosas bien Lo que tiene que hacer bien Lo hace muy bien No es como Club de Night Intense Man Que tiene esa salida ácida Que la gente tanto se queja No, esta es una fragancia que me parece que lograron Mezclar de forma Mira, bien mezclada Bien lograda No le siento, de verdad, nada sintético No le siento nada así No, es una fragancia de verdad que le hicieron muy bien Me atrevería a decir que está muchísimo mejor realizada Que Club de Night Intense Man La IDT Bueno, eso puede entrar en debates Porque yo estoy enamorado de ese perfume Sobre todo de los watches anteriores Y de la Limited Edition Pero sí, conforme a Klum Hablando del tema de Klum Este es un perfume que está muchísimo mejor logrado Que Club de Night Intense Man En el ámbito de las cosas que tiene que hacer bien Las hace bien Y no le encuentro puntos negativos De verdad, no le encuentro puntos negativos a este perfume Conforme ya a Club de Night Intense Man Ustedes saben que la salida Es el down de ese perfume De verdad, toda la gente le huye la salida A mí no me molesta Hasta la disfruto Pero bueno Ya sabemos que muchísimas personas No les gusta la salida Y por eso es que me atrevo a decir Que esta es la Digamos que para complacer a todo el mundo Esta es la mejor lograda ¿Por qué para complacer a todo el mundo? Porque no le consigo de verdad Digun defecto a esta fragancia Proyecta bien Dura bien Un aroma riquísimo Exquisito Lo lograron Además simplemente lo lograron con este perfume No decepciona Esto es un perfume perfecto para el clima fresco Perfecto para la primavera El verano Me atrevería a decir Que el almizcle Todas las notas polvosas El iris Las rosas El amí Le dan un pequeño toque Un pequeño empuje Para ese clima frío De otoño Pero es una fragancia perfecta Para primavera y verano En verdad Esto viene como anillo al dedo Para ese clima fresco Una fragancia frutal Cítrica Fresca Chispeante Elegante De verdad Es una fragancia sumamente elegante Sumamente elegante Entonces si Clima Primavera y verano Como anillo al dedo Ocasiones Mira Es una fragancia versátil De verdad La puedo utilizar tanto para el trabajo Como para salidas Como para reuniones Como algo más de etiqueta Algo más elegante La considero una fragancia Sumamente versátil De verdad No le encuentro un lado malo este perfume Es un perfume riquísimo La botella Bueno Como todas las botellas Armaf Fingerprint El diseño es bien bonito Es un diseño bonito Pero lo malo es eso Que Soy man de huellas Pero un perfume riquísimo Esto fue todo por el día de hoy Chicos y chicos Háganme saber en los comentarios Si les gusta esta fragancia Si la quieren Les voy a estar dejando el link de compra En la parte de abajo En la descripción Por si la quieren Si la quieren adquirir Si la quieren chequear En todos mis videos Les estoy dejando los links Directamente de compra De los perfumes En la parte de abajo Y bueno No olviden de seguirme En Instagram y TikTok Siempre estoy activo ahí Dale al botoncito de me gusta Activa la campanita Suscríbete Y nos vemos